El Ministerio de Salud anunció que Paraguay comenzará a exportar plasma humano, o sea, sangre, a la República Argentina. Y a cambio, Paraguay recibirá costosos medicamentos que sirven para tratar enfermedades como la hemofilia. De ahora en adelante, cada volumen de sangre donado se fraccionará en tres partes. La primera se destinará a pacientes accidentados o mujeres con complicaciones en el parto. La segunda a la obtención de plaquetas para pacientes con cáncer. Y la tercera para la obtención de plasma humano. Pero debido a que en nuestro país esta tercera parte por lo general es desechada, pues no se cuenta con una industria para procesarla, la misma será exportada a la Argentina. Mediante un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba se industrializará el plasma para luego producir medicamentos hemoderivados. Y nuestro país recibirá como paga parte de estos costosísimos medicamentos que sirven para, entre otras cosas, el tratamiento de enfermedades como la hemofilia. En principio la exportación se hará cada dos meses y se prevé destinar al país vecino unos mil kilogramos del producto por vez. El convenio estará vigente por dos años. Por fortuna, según el doctor Nelson Marqués de la Red Nacional de Sangre del Ministerio de Salud, en los últimos años se observa un incremento progresivo tanto de donaciones como de donantes voluntarios de sangre. En el 2014, 18% de las más de 90 mil donaciones fueron espontáneas. Y con este crecimiento se espera llegar este año a las 100 mil donaciones de sangre y lograr que el 20% del donativo proceda de donantes espontáneos. Expectativa que se proyecta para cubrir la necesidad de sangre a nivel país. Gracias por ver el video.